Hola que tal chicos, saludos a ustedes Muy bienvenidos a este otro nuevo video Para este canal Mr.Felix Plus Aquí estamos con la gente del Twitch Y como pueden ver, dicen es un genio ¿Por qué? Porque vamos a ver un video del genio Más genio de todo YouTube, Misa Sinfonía Les recuerdo que hago stream todos los lunes Y miércoles a las 8 pm Ahora chilena, así que para que vengas aquí A los streams, subió un videito que se llama Quemé la cámara de mi celular con láseres Se lo subió a su canal secundario, yo soy Misa A pesar de estar en el segundo canal, creo que es Una joyita, no la he visto, pero estoy seguro De que lo va a hacer igualmente, así que like A los videitos del Misa, vamos a darle like Y le vamos a dar play ¿Qué tal chicos? Buenas tardes ¿Qué ve la cámara de mi celular con láseres? A ver, sí ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy Misa Qué bonito, qué bonito el estilo Estupideces que no son lo suficientemente producidas como para que sean En el canal principal, y el día de hoy quería contarles Un problema que tuve para que ustedes lo vean Como un ejemplo de que no hacer Igualmente es bonito, a pesar de no ser para el canal principal Lo siento igual, de todas formas producido Con musiquita y todo Si hoy ustedes no caigan en el mismo problema que yo A ver, empecemos por el principio, ¿ok? Este es mi celular que uso para todo, todo el día Está chido, está bonito Caro Y funciona perfectamente, hasta la cámara Pero tiene un pequeño detallito que no puedo evitar ver ahora Voy a grabar un pequeño video para demostrarles Disculpen el desorden chicos, esos son ustedes Esa es la cámara con la que estoy grabando Y si volteo para arriba Hola, hola, hola ¿Qué es eso? Sí, así es ¿Qué es eso que está ahí arriba, eh? Te preguntarás tú ¿Mermelada acaso? No Eso, mis amiguitos Es el sensor de la cámara de mi celular Freído por un láser Así es, un láser chicos Y sé perfecta y específicamente En qué momento de mi vida le pasó eso a mi cámara Estaba yo en Ciudad de México En un lugar que existía específica y únicamente para tomarse selfies Eran como pequeños cuartos donde había diferentes formas para tomarte fotos Y en uno de esos cuartos había un proyector láser En uno de esos proyectores que hacen como estas cosas que proyectan Ah, ok, ok Y el problema fue exactamente en el momento en el que grabé esta historia Que ni siquiera subí, por cierto Me está diciendo que se le quemó la cámara O sea, el lente de su celular cuando está grabando solo esta historia Y se le quemó así tan feo Ahora tengo epilepsia O sea, cada que grabo una historia de Instagram Eso es cierto Cada que tomo una foto en mi celular Ahí están los dos pinches puntitos rojos molestándome Bueno, no, 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 no sabía qué iba a decir eso Pero siempre que sube historias Siempre que sube historias, las guarda El man no las sube en el momento Como que graba una historia, ah, la sube después Y luego no la sube Yo me acuerdo que estaba en México y le decía Hermano, pero sube historias, weón Tantas personas esperando tu historia, weón Y tú guardándolas todas y no subiendo nada Aunque últimamente está bastante activo Me gusta mucho ver historias de él Pero, qué loco, man Qué loco que se le haya quemado Qué loco que no suba la historia Que estaba cool de todas formas verla así Estaba cool para subirla Tengo epilepsia O sea, cada que grabo una historia de Instagram Cada que tomo una foto en mi celular Ahí están los dos pinches puntitos rojos molestándome Mira, qué bonita foto de mi hamster Puntos rosas Nooo Mira qué bonita foto de mi perro de almohada Puntos rosas Nooo Qué toc Puntos, putos, rojos Oh, eso me recuerda también a una tele que tenía él en el salón Y tenía un pixel quemado Un pixel quemado Cuando jugábamos no podíamos dejar de mirar el puto pixel Y al Misa le daba un toc tremendo Creo que ya cambió la televisión Pero era un pixel de mierda que se veía ahí Que estaba ahí quemado ¿Saben qué es lo peor? Que yo sabía que eso pasa con las cámaras Todo tipo de cámara Como lo de los celulares La de las fotografías La de videocámaras Utilizan un sensor que es muy sensible Y una entrada de luz muy potente puede hacerle daño O sea, ¿recuerdan esos punteros láser con los que solíamos jugar de niños? Que eran como un puntito rojo con el que podías jugar con tu gato El cual era en la caja Y tu madre te decían que no te apuntaras a los ojos con ese láser Porque te podías quedar ciego Ah, pues básicamente el sensor de una cámara funciona exactamente igual ¿Y saben qué es lo peor? Que yo lo sabía Nada más que creí por alguna razón Que por el poco tiempo que estuve grabando la pinche historia No le iba a pasar nada a mi pinche celular Así de sensible es Y a otras personas me imagino que no le molestaría Que los puntitos, por ejemplo, del celular Se vean siempre ahí Porque seguro acabarían omitiéndolo Y yo debo decir que tuve suerte Porque lo que le pasó a mi celular es casi invisible Pero hay gente en el mundo que no corre con la misma suerte que yo Si tú buscas en YouTube ejemplos de gente que ha jodido su cámara con lásers Puedes ver que dejaron su cámara hecha mierda A ver Completamente inutilizable Muéstranos De por vida Por ejemplo, este video es un güey que está en un concierto Chequen lo rápido que jode su cámara con un láser Oh, what the fuck Solo pasó un segundo Listo Así de rápido hizo que su cámara se convirtiera en mierda En esas manchas de ahí arriba Ven esa raya Ahora está ahí para siempre Ven, es mucho más normal de lo que parece Es otro ejemplo de una cámara profesional En el cual hay bastantes lásers Oh, cámara profesional No güey, o sea Ni siquiera el concierto se disfruta de tantos lásers que hay Mira, si ves le empezaron a salir los mismos puntitos rosas que le pasaron a mi celular Pero esto no se quedó ahí El güey siguió grabando No ¿Qué es esta mierda? Y al día siguiente la cámara ¡Ah, la verga! Porque jodió el sensor No, se fue la mierda Que convirtió básicamente un pizapapel es muy caro Pero bien, es más normal de lo que parece Hablé con un amigo que es técnico de celulares Y me dijo que puedo reemplazar el iPhone por ese problema Que fue algo muy común que le podría haber pasado a cualquier persona Ah, perfecto Se puede reemplazar Convencido de que sí podía cambiar el celular por este problema Fui y agendé una cita para ver si me podían checar el celular en la tienda de Apple Pasaron los días Fui a la cita Y el técnico me dijo Que es imposible que un láser le haya hecho eso a un celular Entonces el güey no me hizo ningún cambio Ok, entiendo Ok, ya más o menos Más o menos entiendo por dónde va a ir esto O sea, Misa va a probar Que realmente se puede quemar El lente de la cámara O el sensor de la cámara con láser Así que se va a poner a experimentar Y va a demostrarle que sí se puede Para que se lo cambie, supongo No creo que se vaya a caer con ese celular de mierda, ¿no? Hay gente queriendo que me cambiaran el celular entero En lugar de nada más cambiar las cámaras o algo Pero ese cabrón me dijo que no era posible Que un láser le hiciera eso a una cámara Y usó la palabra No, imposible Le va a cerrar el puto ciclo Ya no me quiero cambiar de pinche celular Ya me acostumbré a los pinches puntitos rosas Pero hago este video solo para demostrarle a ese cabrón Que sí es posible destruir un lente de cámara con un láser Y se lo voy a demostrar Chequen, voy a hacer el experimento Y para eso compré un celular del Oxxo El celular más barato y culero que encontré Pero con cámara Android, por cierto Para que no digan que es el problema de iPhone nada más Es con todas las cámaras, chicos Y tengo también el láser que usé en el video precisamente Donde supuestamente intento atacar ovnis con el láser Lo que voy a hacer es apuntar a este láser cualquiera A esta cámara Lo vimos todos Y mostraré el antes y el después Para demostrar que el láser sí puede dañar una cámara Pero antes vamos a abrir este celular Y demostrar que funciona perfectamente Perfecto Sí, funciona De la mierda, pero funciona Sí, total Es un celular del Oxxo El punto es que la cámara funciona perfectamente Y que se ve bien dentro de lo mismo Uy, malísimo Bienvenidos a mi closet Aquí es donde voy a hacer el experimento Y se preguntarán por qué el closet Es muy simple Es porque allá afuera en mi cuarto Tengo muchísimas cámaras Y no quiero joderlas Mientras hago este experimento No, Misa es súper precavido en esas cosas En ese tipo de cosas Cuida mucho de sus cositas Aunque no lo parezca Seguridad Pondría a grabar el celular de una vez ¿Qué celular de mierda? Yo usaré esta pinza para presionar el botón del láser Ahí está Y lo posicionamos En el lente Que en teoría el láser está apuntando directamente al lente de la cámara Y lo voy a dejar ahí por unos, no sé, 30 segundos Creo que ya es suficiente Vamos a ver qué tal le fue Vamos a apagar el láser Oh, por Dios, funcionó Oh, no Es cierto What the fuck Es exactamente lo que tiene mi celular Eso es el sensor de la cámara muriendo Oh, música de victoria Toma eso, estúpido Toma eso Ah, es la verga No Oh, Dios mío Mira eso Qué terrible Ahí lo tienen, chicos Eso totalmente es posible Míralo por tu propia cuenta Ahorita que se decide enfocar Oh, ahí está Mira eso, viejo Pongámoslo a prueba Esto es un pongámoslo a prueba de versión Misa Pongámoslo a prueba de versión Misa Pongámoslo a prueba de versión Misa Le cerró el puto secret Le cerró el puto secret Quiero tomarme una foto con el sensor quemado El del audio Ahora puedo dormir tranquilo sabiendo que sí tenía razón Y que ahora tengo dos celulares con los sensores quemados por láser Sí ¿Y ahora qué? Creo que esto no fue buena idea No, estuvo cool Estuvo cool Estuvo genial el experimento Espero que después de eso le hayan cambiado el celular, ¿no? Habrá que fijarse si todos los videos de Misa ahora tienen como ese puntito O sea, cuando habrá historia o algo así Ojalá se lo hayan cambiado Buen video Me gustó A pesar de no ser un video en el canal principal Sería genial tener más videos así como de experimentos De cosas así Está interesante Oh, este tampoco lo había visto Voy a aprovechar de verlo Vamos a darle el like también El poder del amortiguador Ok, vamos a verlo Hola bola de puto Soy un mago mágico con poderes mágicos Vengo a hacer fila porque quiero ver esta película también ¿Un mago brujo? Bueno, no es el mago brujo Pero es un mago ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tampoco, papá ¿Va a ser genial? Oye, ¿cuál es? No, no sé, güey No importa, papá Sí que va a ser genial Lo vamos a pasar increíble Disculpen Va a ser muy divertido Pasar un momento de padre, hijo A ver, par de sabandijas En la cara ¿Saba qué? ¿El culero es un niño? Tengo meses queriendo ver esta película Y si ustedes se intrometen en mi camino Los voy a convertir o algo así Sí, claro Mira, hijo Estamos muy cerca de la entrada Guayo, imaginen esto ¿Qué tal si es un mago de verdad? Digo, parece un mago Y huele como aceituna A ver, ¿qué? Precisamente aceituna Mira, hijo Estamos muy cerca de la entrada Papá, tengo miedo ¿Qué tal si es un mago de verdad? Digo, parece un mago Y huele como aceituna Por favor, hijo ¿Qué es lo que te he dicho mil veces? Que no muerda el abuelo Ajá, ¿y lo otro? Que los magos no existen Que no muerda el abuelo Te estoy oyendo, puto Solo ignóralo, hijo Ya me cansé de ti, desgraciado Ocus pocus Ahora eres un Ford Focus ¿Qué? Ajá, ajá Ay, no, güey Hijo, ¿qué soy? Creo que eres un Ford Focus, papá No mames, dime Que al menos soy de último modelo No, papá Eres como del 92 Pinche madre No tengo aire acondicionado Señor mago Por favor, comierta a mi papá de nuevo Si para allá, niño Hueles a arroz Vamos, señor mago Se lo imploro ¿Qué pasa? Mago, por favor Comierta a mi papá de nuevo Si para allá, niño Hueles a arroz Vamos, señor mago Se lo imploro No puedo revertir el hechizo Pinche madre ¿Por qué no? Porque ahora no costó el lenguaje Para regresar lo humano Alguien tiene que sacrificarse por él Aguántame el WhatsApp Pues yo me sacrifico Conviérteme Estaba grabando un audio Y le sonó el celular Tiene que sacrificarse por él Aguántame el WhatsApp Pues yo me sacrifico Conviérteme Mira, lo quito del ojo ¿Sí? ¿En serio? Pues sí, ¿no? No, pero déjala, pienso No, ya es muy tarde Soy un mago que magia despacha Convierte a este niño En una cucaracha ¿Qué pasa? He regresado a ser un humano Así es, papá Me sacrificé por ti Así los debo tuitear esto Porque la familia Es lo más importante Y siempre nos tendríamos Uno al otro, papá Es lo mismo por mí Yo te amo, papá ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Una cucaracha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! Ya se murió ¡No! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya, ve! ¿Sabes que acabas de pisar a tu hijo, verdad? No sé de qué hablas Esa era una cucaracha Tu hijo se convirtió en una cucaracha Para salvarte a ti ¿Qué? Así es Fue muy valiente de su parte ¿Qué he hecho? Era mi hijo Yo lo amaba Tantos recuerdos ¡Wow! ¿Qué está pasando, Mago? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Está reviviendo! Gracias a la magia Del amor Estoy vivo y todo se lo debo ¿Qué pasa? ¡Padre me tiene! ¡Padre! ¡Yo! ¡Ah! 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 ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una puta cucaracha! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Mejor veo la película por internet! ¡Ya se ve! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Visa! Tanta hueá que se le ocurre a este hueón, man ¡Ja, ja, ja! ¡Muy buenos los videos, Visa! ¡Muy buenos! No lo había visto Por fin los vi Bastante pideos Les voy a dejar en la descripción de ahí Para que vayan a ver el video original Para que le vayan a dar el like a él Y si quieren darle like a este video también Bienvenido sea Maravilloso Ahora sí, yo me despido Y ya que les digo Nos vemos En alguna extraña ocasión ¡Adiós!